Congreso de Mujeres Reconocimiento, Santidad y Oportunidad Oradoras, Pastora, Laura Quiroga Iglesia, Catedral de la Fe, La Luz Pastora, Karen Bonacina Iglesia, Rey de Reyes de San Fernando Pastora, Lizy Cadostian Iglesia, Centro Familiar Cristiano Y la Pastora, Miriam Rey De Manantial de Bendiciones, San Martín Sábado, 11 de junio A partir de las 13 horas En la Iglesia Manantial de Bendiciones de San Martín